Good morning, buenos días. Son apenas las 9 de la mañana y estoy aquí cerquita ya del Stem Pool, que sería el lago más sagrado para todos los kids. Y bueno, como veréis, apenas hay visibilidad, pero bien, el camino se marca bastante bien, con lo cual espero llegar pronto arriba. Creo que me queda ya muy poquito. Y bueno, este es el... lo que sería el agua que baja del propio lago. Es una panorámica para que podáis verlo. Gracias. 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 Gracias.